hola qué tal bueno ya he ido comentando que estoy desaparecido de internet esta semana y bueno básicamente es porque estoy mitad del campo para que no sepa lo que es el campo es como la ciudad pero sin techos y sin metro y bueno es como si los parques fueran mucho más grandes y tiene variaciones así parecidas pero bueno está guay en general deberíais probar alguna vez bueno hola bienvenidos esto es preaching on the desert predicando en el postre y hoy nos vamos a comer una señora torrija una torrija casera más buena que un día sin pan más larga un día sin pan si es muy bastante larga larga como un día sin pan y está buena de cojones los ingredientes creo que son es básicamente leche con la que hierves con canela y y limón o naranja en la monda de naranja y luego metes el pan lo dejas dentro para que lo absorba lo metes en huevo luego fríes y luego le pones canela por encima también se le puede poner miel y más guarradas por ahí pero bueno este símil de hoy está muy cogido por los pelos pero básicamente habla de cómo se pueden hacer las cosas mal y cómo se pueden hacer las cosas bien esto es hacerlo de puta madre me ha hecho mi novia y está riquísimo para que te cagas esto bueno de qué voy a hablar hoy bueno pues en el último podcast de de role school yo comenté una cosa que es que se puede jugar bien al rol y cómo se puede jugar mal al rol bueno todos los demás dijeron yo no estoy de acuerdo con él y tal pero bueno quiero no que no era momento de ponerme a hablar de eso porque nos hubiéramos comido todo el programa así que voy a hablarlo ahora esto de aquí es un cuaderno funciona como es como un ebook de estos táctiles lo que pasa que está bien está bien pensado porque no tiene batería entonces puedes utilizarlo muchas veces y hombre tiene una limitación de memoria no o sea esto pues cuando lo acabas se acaba y tienes que coger otro y tal y las funciones de borrado están limitadas de la herramienta que utilices si utilizas un boli la verdad que está jodido pero con lápices suele borrar bastante bien y funciona bien no tienes que guardar si se cae internet no pasa nada está bien la verdad es que mola bueno a ver lo primero es todos asumimos que podemos jugar mal a un juego de cartas se puede jugar mal al mundo se puede jugar mal a las magic se puede jugar mal al parches incluso no y hay maneras de jugar bien y manera de jugar mal en cambio hay mucha mucha gente que dice que no se puede jugar mal al rol no que todas las cosas son correctas y todas esas mierdas yo digo no me parece muy curioso yo creo que debe ser el único juego en el cual no sé la gente se ponga de acuerdo en que no se puede jugar mal por supuesto cuando hablamos de que no se puede jugar mal me habló mientras exista un contrato social como hablaba hace poco la barba rolera creo que era de escribir un port sobre sobre el contrato social es decir la gente que juega el rol tiene que estar jugando lo mismo tiene que estar tiene que tener claro que está jugando algo entonces mientras todos estén de acuerdo pues se puede jugar bien el problema cuando alguien no esté de acuerdo e intenta sabotear el juego y ese tipo de cosas para eso jugar mal eso está claro que está jugar mal pero dentro de los parámetros de un juego normal de que la gente sabe lo que está jugando lo está cuando no hay manera buena ni manera mala de jugar simplemente maneras bueno yo creo que no que hay maneras de no jugar de jugar mal pero porque hay mucha gente que dice que no que no existe esa manera mala porque porque el rol en los juegos de rol juegas por fuera del sistema mucho tiempo quiero decir si tú juegas las magic empieza el turno robas cartas luego sacas bichos se te acaban las cosas que hacer ya ves el turno del siguiente en el parche lo mismo te agotado mueves tus fichas y esto puede jugar mal equivocándote no pues robando cuando no debes lo que sea pero pero jugar pero las únicas acciones que tienes son dentro del sistema no tienes no tienes opciones diferentes fuera del sistema cosas diferentes que hacer en cambio en rol si puedes hacer un montón de cosas fuera del sistema yo puede que mi sistema de juego no tenga reglas para ligar pero yo puedo ligar yo me acerco a una tabernera y he empezado a flirtear con ella y ya el máster determinará si funciona o no o si tal es igual no es necesario que haya unas reglas para que a mí me impida hacer cosas no eso es la gran potencia de los juegos de rol y la gran baza que tiene para decir no 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 se puede jugar mal simplemente no está completamente templado con las reglas lo que acabas de hacer pero puedes hacerlo puedes hacer cualquier cosa eso es una diferencia muy grande con los videojuegos porque los videojuegos siguen estando limitados al sistema los juegos de rol tradicional los juegos de rol en ordenador los rpgs o rpg vamos si están asociados a un sistema porque porque básicamente el programador tiene que programar las opciones que tú puedas hacer y no puedes salir de esas opciones programadas eso lleva a que por ejemplo en el celda matar a ambos gallinas es decir si yo la única manera que tengo de relacionarme con el entorno es con la espada y con el escudo o seguir un cofre a abrirlo o seguir una persona a hablar con todo lo que se salga de eso me voy a relacionar solamente con las herramientas que me da el juego si mi herramienta única es la de eso pegar con la espada me voy a hacer con una gallina y voy a meter una hostia a lo mejor en un juego de rol me acercaría a la cogería y mirar si tiene un huevo para comérmelo o mataría a la gallina para comérmela no pero pero aquí no aquí lo único que puedes hacer es pegarle hostias a la gallina con la espada y si te ataca es un bloqueo con el escudo eso ha hecho que los juegos de rol por ordenador tengan como una como una evolución diferente a los juegos de rol de mesa básicamente lo que hacen es que historias cada vez más complejas mundo cada vez más abiertos y empezaron a utilizar los sandbox no hemos jugado el morwin el morwin ni siquiera hablo de las versiones nuevas del del de los del corp porque no me acuerdo los nombres creo que el último es el skyrim pero imagináis por dónde voy yo qué tipo de juego juego yo si estoy hablando del morwin no me he pegado como 200 horas jugando el puto morwin y es un mundo abierto en el que tú ya tienes muchas más opciones que hacer pero sigues estando limitado por el sistema yo no puedo charlar con alguien de una manera normal lo único que puedo charlar con alguien quiero comprar y cosas así no puedo no puedo hacer muchas más me sigue limitando el sistema por mucho que sea un sandbox me sigue limitando eso no puede pasar en un juego de rol tradicional eso por ejemplo ha sido muy muy mermado gracias a los juegos online en los mm o rpg ese en cuál lo peas del rock que tú puedes relacionarte con seres humanos que bueno están limitadas por las cosas que pueden hacer pero tú puedes hablar con ellos de una manera más abierta más parecidas de lo que te parece a lo que sean los seres humanos porque la mayor parte de la gente que juega el week workas son seres humanos hay quienes hay quien no pero bueno entonces qué es lo que define un juego de un juego de rol si en un juego de rol en ordenador no puedes no tienes esa esa libertad para jugar fuera del sistema que es lo que define un juego de rol en un ordenador con los juegos de rol se definen como pues básicamente porque tienes estadísticas porque de un inventario que tienes que gestionar y mierdas así pero sobre todo porque tienes falso libro albedrío falso libre albedrío me refiero a que yo puedo resolverlas resolver las dudas resolver las las aventuras en orden que yo quiera puedo acercarme a alguien puedo decirle que sí o que no puedo intentar traicionar a alguien tipo más efectos así pero es falso el libro albedrío porque sólo las opciones que hayan sido programadas son las opciones que yo voy a poder ejecutar no voy a poder seguirme de ella pero yo creo que en juegos de rol tradicionales también existe un falso libro albedrío yo no puedo hacer absolutamente todo lo que me saca del culo es decir si de repente me dice el máster bueno pues estáis en una taberna se acerca un tío dice oye os quiero contratar para ir a no sé dónde tú le puedes decir que no si le puedes decir que no pero estás puteando al máster tú tienes que buscar las razones para ir a eso y ya está y fin de la historia o sea no hay mucho más hay un falso libro albedrío si tú te sales de la aventura guiada por él por él pensada por el máster el máster te va a sacar es falso el libro albedrío que tenemos porque está supeditado a una historia si no existiera esa historia si intentó salirme de esa historia no estoy jugando bien por ejemplo tenía un amigo que llevaban años jugando y tal y uno de los jugadores decidió no me acuerdo qué mierda de ambientación era y tal pero bueno básicamente construyó una nave espacial se fue otro planeta y fundó una colonia y decía el máster bueno vale pues pues nada pues a fondo en la colonia ahora te vas con tus amigos de aventura y si no 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 yo soy el gobernador de mi rey de mi planeta yo me quedo aquí y tú me lo mastereas bueno pues el máster que que era un poco pardillo sigue mastereándole y seguía mastereándole a él por eso por ese lado mientras los otros hacían su aventura y decía bueno tú qué haces yo subo los impuestos o cosas así no una cosa muy absurda que yo no considero que sea jugar bien al rol por mucho que sé que lo permita y por mucho que sea un sandbox eso significa que tú estás estás limitado dentro de él es el libro el pedrío que supone el juego de arroz estás limitado por dos cosas por el sistema y por la historia si tú ignoras el sistema o si tú ignoras la historia está jugando mal eso lo digo yo es una es algo subjetivo y está metiendo los comentarios para ponerme a bajar de un burro si queréis pero yo creo que es así o sea quiere decir a ti te limitan esas dos cosas si tú lo ignoras no estás jugando bien es decir si estamos jugando a un juego de mazmorreo y yo decido hacerme un yo que sé un funcionario y me dice no te quieres de aventuras yo digo no la verdad es que no yo aquí tengo mi mujer mis hijos yo me voy a quedar aquí y yo voy a pasar un poco y yo eso del mazmorreo no lo veo arrima mazmorreo no lo veo ya estoy ignorando el sistema primero estoy ignorando la historia del master pero es que además estoy ignorando el sistema porque si un juego de mazmorreo va a tener reglas para que tú te vayas de mazmorreo si tú y tú claro que te puedes hacer un funcionario en daño and dragon pues dástelo ahí creo creo que hay clases de pnj que lo hace que que puedes hacer todo este tipo de cosas no la clase una clase de pnj para hacerte un líder de un pueblo un alcalde o lo que sea creo creo que esas cosas existen yo no he jugado mucho al daño yo puedes hacer pero no estás ignorando cómo funciona el juego no está ignorando el sistema por eso es labor del jugador entender bien el sistema vale si las reglas no hace falta de las entiendas perfectamente pero si tienes que entender más o menos de qué va el juego y cómo va para poder ser un juego un personaje que sea coincidental con o de alguna manera que vaya a la par que el juego vale el sistema premia lo que lo que te va a permitir hacer es decir si yo tengo un juego un sistema que va a premiar por ejemplo un fiasco un sistema que va a premiar el que las historias se salgan de madre y que todo salga mal si tú intentas jugar de una manera ludista este juego a intentar ganar en el juego no de ah pues no pues yo voy a ser el puto amo que tal espérate que además yo no tengo estadísticas de juego o sea que yo podría ser el tío más rico del universo al que todo el mundo adora y que además no tiene enemigos y que es lo inmensamente rico y tiene siete mujeres y todas se llevan bien y nos hacemos orgías todos los días esto es la polla tal me hago ese personaje y de repente me van a salirme cosas mal y es como pero pero por qué por qué no 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 yo no quiero que salgan nada mal estoy jugando mal a fiasco porque no entendido el juego estoy ignorando el sistema el sistema me dice que yo tengo que hacerme personajes que las vaya a pasar putas que vaya que vayan a que vayan a pasarlo mal es decir yo jugado a fiasco con gente que el que intenta ganar y no tiene sentido y se alían fuera de juego se lían con otros jugadores y se oye tío mira joder venga enróllate que yo quiero intentar conseguir esto y tal y cual no si indica las reglas y juega dentro del juego vale esto no esto podría formar parte del contrato social pero también forma parte de la de la visión del jugador no mi jugador no no ha intentado intentar el sistema él ha dicho que yo quiero jugar de esta manera y ya está como por ejemplo juego de los cobos se comieron a mi bebé o se comen a los bebés o como cojones se llame no recuerdo cómo se tradujo ese juego es un juego para intentar que las personas que están acostumbradas a jugar de una manera ludista jueguen de manera simulacionista a base de darle boletos de muerte cada vez que munchkinean básicamente munchkinear osea si intentan munchkinear toma boleto de muerte y cada vez que te digo un boleto de muerte es más probable que te mueras cada vez que te pase alguna cosa mínima que sea eso es una mala manera de jugar de la misma manera que si yo intento jugar un juego de mazmorreo que no tiene mecánicas narrativistas intente de decir no 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 es que yo quiero que ahora mi hermano perdido sea secuestrado por esa persona no no sólo dice el máster y te jodes y punto o sea tú puedes proponerle pero no puedes exigirle ni tienes mecánicas que te obligan a ello o que te ayuden a ello por lo tanto eso lo tienes que ignorar no 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 puedes hacer eso y luego también dentro de la historia para poder no ignorar la historia tienes que tienes que de alguna manera saber qué o intuir por dónde quiere ir el máster y ayudarle por eso digo lo del falso libre albedrío porque por ejemplo si nosotros estamos jugando una partida de 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 guerreros que son como los los paradines del pueblo y que están ayudando al universo no sé qué y de repente el malo final cuando le tenemos ahí con un punto de vida en el sol dice no no espera os pagaré os contrataré como mis generales seremos los mejores del universo y tal y cual de verdad os pagaré mil millones no sé qué podéis conseguir cualquier armadura las tengo todas es que es que qué queréis qué queréis subir de nivel yo os pongo ranas para que las matéis hasta que subáis de nivel pero por favor por favor no me matéis y dicen ellos bien pues sí sí venga porque no porque no y es como no porque porque están los estáis ignorando la historia estáis ignorando a los personajes estáis ignorando las decisiones realistas que tomarían los personajes cuando yo cuando fui a las a las jornadas del bilbao de bilbao rock and roll muy guay por cierto ya se han confirmado para el año que viene deberíais ir si pudierais cuando fui a esas jornadas estoy hablando con con no me acuerdo cómo se llama con creo que la digo uno de los organizadores y le comentaba que para mí de documentar en un juegazo de de mesa porque era el primer juego de mesa en el cual tú podías rolear para mí arcano horrores son pachis entonces él me dijo que no me dijo no porque todas las decisiones que tome dentro del juego no van a ser por el personaje van a ser por el sistema y yo dije hostias es verdad dentro del 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 winter por mucho que mi personaje sea uno dios mío es que tú tenés el trasfondo de personaje y tú tenés las cartas que te salen y dices no no yo no voy a tomar una decisión basada en lo que haría mi personaje o lo que sería bonito para la historia no no voy a tomar una decisión respecto al sistema para ganar y eso es muy interesante porque yo no había caído hasta entonces en que es verdad que los juegos de de rol si permiten esas cosas y no solamente las permiten las premian los jugadores deben hacer ese tipo de cosas deben hacer asunciones desde su personaje ayudando la historia ayudando el sistema sin ignorar ninguna de las dos cosas pero desde su personaje ese tipo de cosas tenemos que mi personaje no lo haría eso bueno a quien le gusta más a quien le gusta menos a mí personalmente depende del juego no no me gusta especialmente pero bueno pero entiendo que es una de las maneras de jugar bien el rol no pero no jugar pero 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 sí pero en un juego de mesa tú no puedes hacer eso porque entonces estaría jugando mal el juego de mesa y de ahí viene el color horario corolario como cojones se llama como cojones haces esto y se explica en pocas palabras para decir que esto es jugar bien el rol para mí jugar bien el rol es que tenga historia y como bien dijo justo en el role school que tenga historia no significa que vaya que simplemente yo me levanto por la mañana digo y enumero las cosas que he hecho hasta que se termine el día y esto es una historia no una historia tiene que tener una estructura que hay miles de miles de estructuras ya hablamos de ello y probablemente yo hablé mucho más de esto porque a mí me encanta hablar sobre la estructura de narrativa no voy a hablar de eso ahora tiene un lema un lema un tema o una moraleja una aleja es una manera bastante común de conocerlo una moraleja de historia un lema todas las para jugar bien el rol tienes que tener ese lema por qué digo esto si no tienes ese lema para mí jugar mal el lema es eso es como una especie de moraleja de qué quiero hablar yo cuando estoy jugando yo puedo estar jugando a que quiero hablar de la corrupción de cómo la corrupción puede destruir una sociedad por ejemplo puedo hablar de cómo el amor lo puede todo puedo hablar de la eterna lucha entre el bien y el mal puedo hablar de de la pérdida de un ser querido puedo hablar de un montón de cosas una aventura de slam que es una joya que habla sobre la pérdida que estaba en el módulo este de seis balas creo que se llamaba es impresionante quiere decir hay muchos muchos módulos muchas historias que puedes contar y tú como jugador como máster tienes que tener en la clara y tienes que intentar que los jugadores la tengan clara también para que para que intenten apoyar ese lema también ellos no hace falta que se lo diga directamente hoy quiero hablar sobre tal no no hace falta que lo creamos así pero sí debería quedar claro porque porque si yo estoy jugando una partida en la cual estoy hablando de la lucha de la eterna lucha ante el bien y el mal y de repente uno de mis jugadores se alía con el malo porque le está premiando le está ofreciendo pasta está jugando mal estamos jugando mal todos porque él no lo ha entendido yo no se lo he dejado bien claro otra cosa es que de repente como estamos en un mundo en el cual mi lema es la eterna lucha contra el bien y el mal y alguien se lía con el malo yo digo vale ok ahora ese personaje se convierte en pnj y ahora y le va a empezar a y se convierte en el malo y ahora tú tienes que hacer un nuevo personaje y vamos a luchar contra él porque es la eterna lucha contra el bien y el mal es como el ciclo no bueno podemos podemos hablarlo se pueden contar ese tipo de cosas puede contar ese tipo de historias pero tenemos que tener claro el lema y tiene que existir un lema en una partida de rol si no existe un lema por mínimo que sea estamos jugando un juego de tablero en el cual lo único que nos interesa es el sistema y mejor y ganar un poco más de experiencia es como el zombie side no el zombie side tiene tiene historia tú tú te lees el trasfondo que tiene al principio y tiene historia no todas las las misiones tienen como algo de lo que están hablando pero es que ese algo te la pena de tal manera a la hora de jugar es que te da exactamente igual lo importante es que es cooperativo y tienes que llegar hasta el final tú no puedes salirte de ese sistema y esa historia no es real no es una trama no tiene el lema no tiene nada es solamente trasfondo si nosotros jugamos con un ligero trasfondo y sin contemplar para nada una historia por muy mínima que sea por muy estúpida que sea si no tenemos un lema estamos jugando un juego de tablero estamos jugando un juego de tablero en el cual lo que hacemos es tirar dados y en vez de ver una resolución en una pantalla nos la narra un tío que está delante nuestra eso para mí no es jugar al rol tienes que tener el lema y es mucho más sencillo de lo que parece en serio parece que es como algo muy pretencioso y muy gafapastil y tal es muy sencillo tener un lema intentarlo pensado un poquillo en esto en cómo lo podrías aplicar vuestras partidas y si luego nos gusta bueno por comentarlo comentarlo no hay ningún problema pero darle vueltas a esto vale el lema necesitamos un lema para poder para que sea rol hace tiempo ya hice un vídeo sobre qué era un juego de rol vale pues esto es más bien cómo se puede jugar bien al rol porque tú en un juego tú cuando diseñas un juego tú no tú tienes claro que cuando se hagan las partidas las partidas para tener un lema o van a tener algo que van a contar y tú tienes que hacer un juego que permita múltiples historias y múltiples lemas ahora sería cómo jugar bien o cómo jugar mal un juego de rol puede que me esté equivocando puede que no en cualquier caso si tenéis alguna opción diferente me encantaría escucharla y si lo único que queréis es quejaros por favor comentar para que os pueda ignorar muchas gracias